¿Te sobró arroz blanco y no sabes qué hacer con él? Pues quédate mirando esta receta. Primeramente cogemos el arroz blanco, le introducimos un huevo y luego comenzaremos a mezclar el huevo junto con el arroz blanco hasta que el arroz blanco se comience a ver completamente amarillo. Ahí sabremos que está completamente mezclado. Luego le estaremos agregando el queso cheddar y el Monterrey Jack. También se le puede agregar el queso de su preferencia. Luego comenzaremos a mezclar bien el queso junto con el arroz hasta que comience a verse cremoso. Y si te está gustando esta receta, dale like, dale compartir y no olviden buscarnos por YouTube y suscribirse a nuestro canal. Ahora viene mi parte favorita, comenzar a hacer las bolitas de arroz. Vamos a coger con un scoop para que todas las bolitas queden del mismo tamaño. Luego comenzaremos a hacer las bolitas una a una. Luego cuando tengamos todas las bolitas listas, hay que dejarlas reposar en la nevera por 15 minutos. Y mientras las bolitas se ponen frías en la nevera, vamos a comenzar a preparar los ingredientes que vamos a estar utilizando para empanar las bolitas. Utilizaremos tres huevos, también tendremos panko y harina. Comenzamos a batir los huevos. Luego que hayan pasado los 15 minutos, empanamos las bolitas de arroz. Primeramente le vamos a estar dando la forma de bolita. Luego la vamos a introducir en la harina hasta que se vea bastante empanado. Y ahora cogemos las bolitas de arroz y las pasamos por el huevo. Y luego las pasamos por el panko. El panko hará que esas bolitas de arroz queden completamente crujientes y muy ricas. Ahora ese mismo procedimiento la estaré haciendo con las demás bolitas de arroz. Bueno, ahora viene el último procedimiento de esta receta, que es freír las bolitas. Coger el aceite, esperar que caliente. Y luego comenzar a introducir las bolitas en el aceite. Luego esperamos a que las bolitas comiencen a dorar. Y las comenzaremos pues a menear una a una. Para que así no se nos queme. Estas bolitas se fríen súper rápido. Máximo dos minutos y medio. Siempre y cuando el aceite esté bastante caliente. Es una receta súper fácil, sencilla y riquísima. Y aquí tenemos el resultado final. ¡Qué delicia! Y como dije al principio, no olviden darle like. No olviden comentar. No olviden compartir el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal por YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!